La explicación que tiene la latinoamérica es un aspecto social. Ellos hacen la explicación de un aspecto social. Es bueno también, ¿no? Es bueno, por eso la latinoamérica. La Biblia de Jerusalén tiene más... ¿Cómo se puede decir? Claro, también. Pero es más... La traducción es más cercana a lo que dice el original, el griego, ¿no? Porque la Biblia se está en griego, ¿no? Es más cercana a lo que dice el griego. Una traducción más cercana. En cambio, ahora salidos de Jerusalén para Latinoamérica, donde también suavizan las cosas. En Latinoamérica no suavizan las cosas. Hay cosas que te suavizan porque los latinoamericanos no queremos que sea tan así, que sea tan firme, ¿no? A no decir que sea tan firme, que sea tan firme, que sea tan firme, que sea tan firme. Por ejemplo, en la Biblia Jerusalén, las anteriores, porque no la Jerusalén para Latinoamérica, no. La otra, Jerusalén decía, ¿no? Que los discípulos de Maos le obligaron a Jesús a quedarse. Le obligaron, dice. En cambio, en la Latinoamérica y en todas las traducciones para Latinoamérica, le insistieron. Le insistieron a quedarse. Pero la Jerusalén le dice, le obligaron a Jesús a quedarse. Y en la traducción, ya no la suavizan. Y para Latinoamérica también ya no la suavizan. Le insistieron. Le han dicho lo que ya no la suavizan antes. Y las que no son para Latinoamérica. Para los latinoamericanos tienen que ser uno más suavecito. Y no queremos, ¿no? Como le van a obligar a Jesús a quedarse. Le importa, ¿verdad? Le importa. En esa Biblia también. En la Biblia de Latinoamérica también me gusta. Hay una que dice, cuando Jesús sale al desierto, el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto. En la Biblia de Latinoamérica, lo llevó hacia el desierto. De repente, es casi lo mismo, pero es diferente. Igual de siempre, es decir, empujaron. El Espíritu Santo lo empujó. ¿Cómo el Espíritu Santo puede empujar a Jesús? Empujó, le lo llevó. Vaya, que es cierto, no madre. Vaya, no, no, ya. Pero no, yo no quiero, yo no necesito. Yo no necesito que me quiera. A mí nadie me va a tentar. Ya, rato más. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a tener un... Me alcanza para hablar ya de la... El Espíritu Santo. Un poquito de la... El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería... ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.